La Alcaldía de Panamá inauguró este miércoles la sección minorista del mercado de mariscos que contará con 70 puestos de ventas. La renovación realizada por un costo de 3.7 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades, beneficiará a unas 5.200 personas, entre visitantes y comerciantes del lugar. María Landecho tiene 57 años y hace 12 años se dedica a la venta de camarones en el mercado de mariscos. Me incorporé a este mundo donde yo no sabía nada de esto, pero ya me adapté, ya soy otra persona y ya no me pueden echar cuenta. Yo me siento contenta en este lugar, yo no puedo pedir más ni desear más. Aquí me ganaré mi sustento diario y para adelante. Con el esfuerzo del pesado trabajo, dice María que ha logrado pagar los estudios de sus cuatro hijos y ahora que el mercado fue remodelado, espera tener mayores ganancias para llevar el sustento a su hogar. Bueno, yo espero tener unas buenas ganancias porque en verdad fueron ocho meses de sequía, pero yo sé que ahora viene la abundancia, esperemos y confiamos en Dios que así sea. De acuerdo con Aurelio Rodríguez, coordinador de los mercados de Panamá, al edificio se le hizo una renovación integral, incluyendo un nuevo y amplio cuarto frío. Aquí se construyó un nuevo sistema de drenaje, a este sistema se le colocaron trampas de sólido para evitar que escamas o sólidos vayan a lo que son las tuberías. Se colocó un nuevo piso, que es un piso acrílico antiresbalante, especial para mercados, para este tipo de mercados. Las autoridades señalaron que en abril de 2018 esperan culminar al 100% toda la remodelación de la obra que incluye las mejoras al área de mayoristas y de los pequeños restaurantes adyacentes a la vía principal. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.